Buenas amigos del canal, soy yo Animake y estamos hoy en la guía que me habéis pedido, la guía de Syndra Como sabéis, Syndra es un personaje mágico que cubre muy bien la posición del medio Y si queréis trolear un poco también se puede hacer support, ¿vale? Yo lo llevo a hacer support y es bastante buena Vamos al tema de explicar las habilidades, equipamiento y demás Ya sabéis que es una guía, hay que hacer eso Primero empezamos por su pasiva, trascendencia Todos los hechizos nuestros que lleguen a nivel máximo tienen un efecto extra La Q sería que haría más daño al extra de los campeones La W que ralentizaría mucho más La E que la anchura del hechizo aumenta más Y la definitiva que aumenta su alcance Muy bien, ahora voy a empezar explicando las habilidades Primero es la esfera oscura La esfera oscura es una bolita, ¿vale? Como veréis aquí, que se queda 6 segundos ahí Con esta bola, que es lo principal, además de tener muy poco CD Que la vida tiene muy poco CD, como habéis visto Se puede manipular con la W ¿La W qué es? La W es la fuerza de voluntad Podemos agarrar una esfera o un súbdito y lanzarlo Cuando lanzamos, hacemos daño mágico a los campeones enemigos Y lo ralentizamos Pero, entonces, ¿para qué sirve la esfera? La esfera sirve para lo siguiente Si usamos una esfera oscura, ¿vale? Lo tenemos que combinar con la E Que es dispersar los débiles Esto sirve para empujar a nuestros enemigos Que nos salten encima o tengamos peligro Lo empujamos hacia atrás Y si tenemos una esfera en medio Aturdimos al campeón, lo vais a ver ¿Lo veis? Se queda aturdido Muy bien Y luego tenemos la definitiva, el poder desatado Esto hace que todo sale, bueno Sale un montón de esferas, golpea al enemigo Y hace daño al campeón Esto tiene una explicación Si nosotros empezamos a usar esfera Y podemos llegar a mantener tres Voy a hacerlo con dos No tengo ganas de trañarme mucho Imaginaos, uno, dos Y tiro la ulti ¿Lo veis? Como las esferas suben Y vuelven a pegar Eso hace que el daño mágico del personaje Aumente Es decir, la definitiva hace mucho más daño al enemigo Bueno Estas son las habilidades Un poquito se ha explicado en medio el combo Que es jugar con las esferas Mantenerla en el suelo más tiempo posible Si vas a tirar la definitiva Si en caso de que tú no tengas mucha maná Y quiere encargarte de ralentizar al enemigo Puedes coger un minion Y lanzarlo También suele usarse la W Para robar el blue Vamos a base Bien, vamos al equipamiento Empezaremos con botas Dos pociones de vida Y una de maná Para aguantar la línea Luego rápidamente Haremos el Grial Impuro de Atenea Aquí viene Uno de los hipotéticos debates Que hay mucho de síndra Grial O Bala de las Edades Hay gente que prefiere la Bala de las Edades Porque da mucho aguante Te da un Una supervivencia Una supervivencia fuerte En la línea Y te da vida Cada vez que subes un nivel Pero El problema que tiene síndra Es que es un personaje Que tiene que estar espalmeando Muchísima, muchísima maná Entonces por eso Siempre hay que hacerse realmente El Grial Impuro de Atenea Ya que nos da 60% de poder de habilidad Resistencia mágica Regenación de maná Y reducción de enfriamiento Restora un 12% de maná Cuando ayudemos a matar a un enemigo Y aumentamos La regeneración de maná 1% por cada 1% que te falte Esta habilidad es muy buena Te va a dar muchísimo aguante En la línea Además síndra tiene muchísimo rango No le hace falta tampoco La Bala de las Edades Ya después Se equilibrará un poquito su vida Cuando tengamos el Relay Bien Ahora tenemos El tema de las Botas Las Botas Lógicamente Las Botas de Hechicero Señores Ya sabéis que necesitamos Penetración mágica Y con la penetración mágica Hace bastante daño A nuestros enemigos Después La mejora Es más la que os guste O podemos ponernos a salvo Podemos ponernos también La de Furia Si hacemos mucho daño de lejos Para ganarle la línea Un poquito a la posición O incluso podemos Hacernos la de Testeza Para tener más velocidad De movimiento en base ¿Qué siguiente objeto haremos? El siguiente objeto Que podemos hacer perfectamente Es El Tormento de Leandry ¿Por qué el Tormento de Leandry? Además de que nos da Penetración mágica Que ganamos poder de habilidad Y vida Su única pasiva Es que cuando Tiremos hechizo Que ralentice Le hacemos daño mágico adicional Es decir Hace un efecto de fuego Que le hace daño mágico Un 5% de la vida Máxima actual De un enemigo Es decir Le pegas con una Q Y lo revientas Pero cuando le tiremos La bola Es decir Minion a la boca Si lo ralentizamos ¿Vale? Le hacemos más daño Y si le pegamos con la bola Con la E Le hacemos más daño Además su definitiva Hace muchísimo daño Con el de Leandry Es muy muy bueno Luego el siguiente objeto Que pillaremos Será el C2 de Cristal de Relay Estaréis pensando Vamos a ver Animaki La Q No ralentiza Solo la W ¿No? ¿Para qué quiero Relay Si ya ralentizo la habilidad? Señores Tenemos el de Leandry Si ralentizamos Con todas las habilidades Reventamos más al enemigo Con la Q Lo reventaremos más Con la ulti Lo reventaremos más Porque cuando Aunque se escape vivo El ralentizado está ¿No? Es muy importante Relay También por la supervivencia ¿No? Te da 500 de vida 80 de poder de habilidad Y todas nuestras habilidades Ralentizan Es muy importante Os digo personalmente Relay es muy muy Bueno con Syndra Siguiente objeto Que pillaremos Será la gorra mortal De Rabadon Antiguamente Gorra mortal de Baski ¿Por qué? Ganamos poder de habilidad Aumentamos un 25% Total De nuestro poder de habilidad Y esto nos dará Mucho daño En la partida ¿No? Cuando ya estemos Más o menos En mid game Ya tenemos Un daño bastante duro Luego me diréis ¿Qué último ítem Podemos pillar la siguiente? Mira Hay bastantes ¿Vale? Podemos usar los dos Bueno ponemos La tenaza de muerte línea Que nos da tiempo De habilidad Reducción de enfriamiento Y cuando ponemos Por ejemplo Queremos tirar Un combo destructor Del enemigo Le pegamos el tenazazo Le pegamos con la bola Lo ralentizamos Con la bola ya que tenemos El relay Y por ejemplo Lo tiras toda definitiva Puedes tirar solo de un tirón Y verás que incluso Lo mejor lo más seguro Es que lo mates Ya que tienes Un 20% daño El daño mágico Posterior que recibe El enemigo Está aumentado Más el tormento de Liandry Más que lo ralentizamos Más que el poder de la vida Que tenemos Lo más seguro Es que explote Si preferís jugar Un poquito más defensivo Y más al aguante Pillaros el reloj Si os están haciendo Muchos focus Y tal Y veis que no podéis aguantar Reloj de arena También sirve mucho Ya que ganamos 100 de poderabilidad Almadura Y si no te infras Y somos el primer focus Tiramos de reloj Y aguantamos un poquito Los daños También podéis pillar El ángel de la guarda Si queréis resucitar Eso ya es más Según a vuestro gusto Yo os digo Los dos objetos o tres Que son más usables Muy bien Ahora vamos a lo siguiente Vamos al tema De las runas Las runas Primero vamos a hacerlo De la siguiente manera Le pondremos Gran marca de penetración mágica Para penetración mágica Lógicamente Y le haremos más daño A los enemigos El gran grifo De poder de habilidad progresivo Para que A niveles que vayamos subiendo Aumente nuestro poder de habilidad Gran sello de regeneración De manera progresiva Para tener más De regeneración de maná A cada vez que avance más el juego Y la gran grifo Esencia de poder de habilidad Para tener un daño De poder de habilidad Va a ser bastante Vamos al tema De la explicación De la secuencia de habilidades Empezaremos A nivel 1, 2 y 3 Con cada habilidad La Q, la W y la E Y como estaréis viendo En la imagen Priorizaremos la Q Después la W Y después la E Como he dicho Ya he dicho el combo La Q te vas a sentir En tirar muchas bolas Porque tiene muy poco CD Hace bastante daño La W para ralentizar al enemigo Coger un Minion Y estampárselo en la boca Aviso También me he acordado ahora Los Tibes se pueden estampar Si te tiran un Tibo en la mano Y coge el Tibes Y tirárselo en la boca Te sentirás a gusto Y luego tenemos la E Con la E pues nada Pues tenéis un ataque en área Que podéis quitaros Un enemigo que os vaya a saltar Justo encima O incluso Cuando tengáis una bola en medio Aturdirlo Y por último Ya sabéis que la secuencia De efectiva Siempre se repeta Vamos ahora Con el tema De la maestría La maestría Usaremos una 21-09 Por el tema Que sabéis 21 por el poder de habilidad 0 de defensa Y 9 de utilidad Utilidad para Ganar más fufo del azul Poder usar más objetos Además si usamos Perdón La tenaza de muerte línea O reloj Bueno pues ya sabéis Que las maestrías son estas Pues bueno Amigos del canal Esta es la guía de Sindra Espero que bueno Que os sirva Que os guste Sindra Y como siempre Pues muchísimas gracias Por verme Y un saludo ¡Gracias!